... Buenas tardes, mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en la provincia de Holguín, le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Hoy es miércoles 25 de octubre, son las 3 y media. Estamos aquí donde comienza Pepe Torre, Pepe Torre y Coliseo. Vinimos para hacer un videíto, un suscriptor Alex, pero él quiere la esquina de Garayalde, Pepe Torre y Garayalde. Pero bueno, como hay que hacer el video, llegue más de 8 minutos, pues vamos a empezarlo desde aquí y ya terminaremos allí frente a su casa. Bueno, muchas gracias a los suscriptores, ya somos 948. Bueno, ahí en esa casilla llegaron los huevos. Ya somos 948 suscriptores. Muchas gracias a todos y a los que no, que ya son 5.000 recurrentes, por favor suscríbanse. Ven, en esta casita de aquí, que tiene este muro. Una casa de los más bonitos, pero las matas no dejan verlas, no las tejas coloniales. Y en una esquina, tiene un lugar ahí privilegiado. Entonces los suscriptores recurrentes son ya 5.000. Ven el canal, pero no se suscriben. Entonces otra persona me estaba diciendo, creo que era el mismo Alex, que le diga a las personas que le den me gusta. Porque entre más personas vean que les gusta, está la partecita me gusta ahí, pues la gente dice, parece que está bueno y lo ven. Así que... Compartan, suscríbanse y denle me gusta. Ya falta menos de cuando empezamos. Muchas gracias a todos por hacer posible que esto haya llegado hasta aquí. Y a las personas que me han recargado igual. Ahora podemos hacer todos estos videos, pues... Un suscriptor me recargo. Cuando es por mi cuenta, pues puedo hacer uno solo. Diario. Pero bueno, cuando ya ponen ese paquete de 25 GB. Que me dijeron que ahora estos 3.000 pesos que pusieron no los puedo transferir a ningún lado. Que antes tú... Se lo ponía a otra persona. Si quería. Mi propia familia, mi sobrina, yo le recargué con la última que mandaron. Y ahora me dicen que esta no. Y que el dinero se vence igual. Dentro de 30 días, igual que los gigabales. Así que habrá que hacer muchos, muchos videos. Ayer llovió duro. Desde las 6 de la tarde, más o menos. Estuvo lloviendo. Escampado, más o menos. Por la noche volvía a llover. Y así. Escampado y llovía. Escampado y llovía. La casita bonita aquí. Hay el Pepe Torre en la ciudad de Olguín. Y aquí vamos a ir a hacer la calle Línea. Un suscriptor me dijo, no, Línea es la que está allí. Que era donde pasaba el tren. Y yo dije, no, para mí que le preguntan por qué. Que es por la de Pueblo Nuevo. Y ahora busqué ahí en los comentarios, ¿no? Es esa. Es esa calle Línea. La que está allí. Para la de Jibara. Y aquí estamos Pepe Torre y Aguilera. Y aquí estamos Pepe Torre y Aguilera. Esta de aquí es Aria. Y aquí estamos Pepe Torre. Y esta es Agarramonte, esta casita está bonita también, están reparando parece. Y ahora estamos aquí en la esquina de Garayalde. Esta es tu casa aquí. Número 60 atrás de la Oca. Y esta Garayalde. Aquí estamos frente a tu casa. Para que lo disfruta allí en familia. Número 60. Así que el de al lado es el 60, ¿no? Se supone. Pues ya tiene tu videíto. Ya puedes sentarse a disfrutarlo. Espero que te guste. Entonces mira la casa de los vecinos acá. Estamos aquí en Calle Cuba. Vamos a seguir Pepe Torre. Y ya está. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.